a mis hermanos, nunca hemos vivido el matrimonio de mis papás. Entonces yo dije de repente que mis hijas vivan esa fiesta del verdadero amor y es como un... Cuando tú celebras de repente el aniversario de plata. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué rica! ¡Mírale los zapatos! ¡Buenos días! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? ¿Tú sabes que es verdad que por ti nos hemos puesto tacazos hoy? Sí, míranos a todas. ¡Qué exagerada plataforma! Son los más apuntos que uso. Karen está acostumbrada a los chatos. Pero yo... No, pues yo tuve que llegar acá al gusto. ¿Pero cuántos mías, Karen? Unos siete, seis sin tacos. ¡Claro! Pero no ha sido mis, por supuesto. O sea, obligada a usar tacos porque yo normalmente ando como un loco. Gin roto. Ah, como yo. ¡Pelajada! ¡Claro! Así somos todas. Quiero mandarle un beso rápidamente a mi chino, a mis hijas que me están viendo. ¡Chau! ¡Un beso! ¡Para todos! Vamos, verme televisión nuevamente después de dos meses para ellos. Saben que amo la televisión, pero hoy día es solamente para ellos. Nada más. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Córtense bien! ¡Córtense bien! Es correcto lo que hemos anunciado, que estarías preparando ya tu boda por tercera vez con el mismo hombre, por supuesto. Cuéntanos, porque luego se especula demasiadas cosas. Sí, mira, el primero fue una boda simbólica. En la playa, ¿no? En Capcana. ¿Cómo, Cristian? ¡Cómo fue lindo! No, no, ¿cómo crees? Sí, fue igual. Yo tengo que ir en el tema acá. Es que has hecho simbólico, también tú tienes experiencia. ¿Cuánto te casaste? Pero ya se pasó, Cristian, ya has hecho varios simbólicos también. Sí, sí, también. Ya se pasó. Eso también te puedes casar simbólico. No, ahí nomás, ahí nomás. Bueno, el primero fue Punta Cana, Karen. Claro, 2015, Punta Cana, civil, que fue según para nosotros, civil religioso. Ya. Porque creemos que hay alguien arriba, pero no creemos mucho en lo que hay en la iglesia. Sin embargo, mis hijas me hicieron cambiar ese chip. Entonces le dije, normalmente yo por lo menos nunca he vivido, o sea, mi familia, mis hermanos, nunca hemos vivido el matrimonio de mis papás. Entonces yo dije, de repente, que mis hijas vivan esa fiesta de verdadero amor. Y es como un... Cuando tú celebras de repente el aniversario de plata o de platino, así, en este caso, es nuestro matrimonio religioso para celebrar el amor de los padres. ¿Para cuánto? ¡Qué bonito! ¿Ustedes saben la experiencia? ¿Qué para los hijos, no? Es algo que nunca se va a olvidar. Yo tengo tantos lindos recuerdos de ese día. Yo fui en el carro con mis hijas. ¡Hermoso, hermoso! No saben lo que es para ellas ver a mami. Pero dime, ¿para cuándo la moda? Ah, ya, tampoco me pregunten tanto. ¡Ay, no! ¡Venga, Karen, ya no te vas! Es que, Karen, yo tengo una cosa. Avísame, porque tengo que preparar la ropa y todo lo demás. Pero a ti no te van a olvidar. ¿Por qué te vas a preparar, hermano? Yo sí soy una moda, porque lo que voy a decir es que acá en el set, Karen Schwarz, yo soy la única invitada, ¿sí o no? Es verdad, porque te invitó su moda. Tengo que reconocer que yo sabía de la pedida de Brunella. Ah, claro, por Esio, porque cantó ese día. Y Richard le dice a Esio, oye, Esio, que también venga Karen. Y yo, ¿qué hago yo metida ahí? Porque si Brunella es el cine. No, en la casa de Brunella. Entonces yo dije, de repente Brunella me ve y dice, ¿qué haces tan loca acá? O sea, nos conocemos, pero... No, Brunella no es así, no. Entonces llegó Esio a la sorpresa, le cantó. Qué lindo. Ay, hermoso. Y me ha contado Esio todo el detrás de cámaras, que no lo puedo contar acá. No, no, no. No lo sé. Pero Karen es una maestra seguida por las ramas. Nos habla de la boda de Brunella. Debemos hablarte la tuya, Karen. Claro, Karen. ¿Es para este año, para el próximo? Oye, a Yanet nunca se le pasa nada. No. Son los años. Hay que chambear mi cliente. Los años nomás se le están pasando. Pero ¿es para este año o para el próximo? Este año. Y la pregunta era que Brunella es la única invitada, porque por supuesto Karen además fue a tu boda. También. Sí. Pero yo no hubiese la fecha, no te preocupes. Fue una boda maravillosa la de Brunella, del dueño. Y tengo que reconocer que le dije a Edson, me acerqué y le dije, soy tu fan. ¿Te acuerdas? A la cara. Yo también, yo también soy tu fan. Entonces por eso podría ser... Desde el último pasajero, te sigo desde el último pasajero. ¿En serio? Sí, 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 sí. Mentiroso. ¿Qué color era ella? A ver, ¿qué color de zapatas? No le digas. Papá Armando. No le digas. No le digas, si es su fan. No, un ratito. En ese entonces tenía televisor blanco y negro. No te voy a mentir, no sabía qué color era. No. Todos los zapatas eran del mismo color. No. No, no. Si es su fan, ¿sabas? Pronuncia. Cada uno tenía un color hecho. No, yo no tenía televisor blanco y negro. ¿Qué color era? ¿Qué color era? Roto. ¿Quién produjo el programa? A ver, ¿qué productora produjo ese programa? ¿La productora? No le digas, no le digas. No le digan nadie. Este chico, ¿cómo es él? No le digan nadie. A ver si era fan de El Último Pasajero. ¿Hecho? ¿Hecho? Siempre quedas mal por eso. Mira, mira, no sabes. Siempre quedas mal. Hermano, jefe de producciones. ¡Claro! Jefe de producciones empezó. Jefe de producciones. Después cambió. Después cambió. Después, ya, claro. Te estoy dando el dato de... Es que no sabes hacer bien la charada, hermano. Pero linda época, ¿no, Karen? Maravillosa. Linda, linda, linda. No se dejó al charada. No se dejó al charada. Y ahí te vio... Ahí es que te vio tu esposito, ¿verdad? Ese te vio ahí. Él dice que me vio por televisión. ¿Ves? Y le pidió a su manager, en ese entonces, en Adamo, que busque la manera que los invite al programa. ¿Ves? ¡Sí! ¡No pierdas la oportunidad que acaba encontrando el amor! Si es que esta no sabe la cacatúa, es que es un tremendo hipócrita. Esa es la verdad. ¿Por qué se mete conmigo, señor? ¿Cómo se llaman los programas que ha conducido Karen Schwartz? A ver. A ver. Dale. Oye, mira. Del que usted rajaba, uno. Había uno, Mujeres al Mando. Ella no estuvo ahí. Ella, ella sí estuvo. Acuérdense. Estuviste invitada un ratito, ¿no? ¿En cuál? En Mujeres al Mando. No, sí estuvo con Yasmin. No, sí. Pero con Yasmin dice. Yo empecé en Mujeres al Mando. Claro, que empezó. Ahí está. Gracias, gracias. Gracias por hacerle recordar. ¿Qué importa? Ya está en Lagunas. Está en Lagunas. Se le va la olla. El tema es que tu esposo es, por eso digo que las historias así pasan y no pierda la esperanza, señora, que acaba de venir. Vamos a conseguir el amor de su vida. Te vio. Pidió el teléfono. Pero, a ver. Estamos hablando de... No, perro. Estás diciendo que yo no pierda la esperanza y no tengo esperanza de nada. En el concurso que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que yo estoy buscando algo? Sí. En el concurso. Debería. No, no, no. Las románticas son ustedes. Te va a caer sola. Ave Libre, por favor. Te va a caer sola, no me preocupes. Karen, quédate. ¡Gracias! ¡Gracias!